Está en grave estado. ¿Qué es lo que se va a hacer a partir de ahora? Estamos por hacerle nuevos estudios ecográficos y un ecodople transcranial. ¿Puede ser operado? ¿Va a ser operado? Eso depende de los estudios. Sería muy aventurado decir qué vamos a hacer hasta que no tengamos restos. Hay deseo de la familia de hacer un traslado. ¿Es posible esto en su estado actual? No se puede hacer un traslado en el estado actual, no es recomendable. ¿Cuánto tiempo puede demorar esto que usted dice, doctora, de saber qué es lo que va a pasar con el paciente? Depende de la evolución del paciente. Es muy difícil decir que 15 minutos, media hora, una hora o un día. Depende de cada uno de los pacientes. ¿El inconsciente, doctora? ¿Se llegó en estado de inconsciencia? Acabo de leer que se encuentra en un estado de sedación farmacológica. ¿Llegó inconsciente acá? Llegó inconsciente. ¿Nunca se recuperó la conciencia? Está en estado de sedación farmacológica, por lo que no podríamos decir qué pasaría si sale del estado de sedación. Doctora, ¿la inflamación en este caso de la cabeza sería el producto del mismo golpe que habría recibido? Todo lo que tiene y todo lo que se ha leído es producto del traumatismo.